El hombre real de Lucas fue cambiado para preservar su identidad. Lucas, originario de México, vive en Los Ángeles desde hace un par de años, a donde se movió por motivos laborales, pero una vez llegado a Estados Unidos, se encontró solo. Así que en su afán de hacer amigos y relacionarse con personas que se dedicaran a lo mismo que él, se acercó a Executive Success Program, ESP, al cual fue invitado por conocidos y que hoy es un programa ligado a ANXIV, organización vinculada al tráfico sexual y el trabajo forzado de mujeres. Quería tener una vida más allá del trabajo, ampliar mi círculo de amistades. Un par de amigos y algunas personas que conocía de México, estaban en esta organización. Ojecían cursos, y me dijeron que era una oportunidad de formar parte de una organización positiva, que me ayudaría a conseguir mis sueños. Este es el programa que impartía ANXIVM y bajo la que se escondía la secta sexual de Ranieri. Foto, Rolling Stone Superación Personal en el 2003, Kiss Ranieri, originario de Brooklyn, fundó ANXIVM, NXIVM, una organización constituida, supuestamente, sin fines de lucro y en la que se impartían programas de superación personal que prometían ayudar a sus miembros a alcanzar sus metas y sueños. No tomó mucho tiempo antes de que ANXIVM, con sede en Albany, se ramificara a Canadá, Guatemala y México a través de ESP, programa que hasta hace tres meses, era dirigido en México por Emiliano Salinas Oxegi, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas dirigía ESP México hasta su renuncia en abril. Foto, celebra cita fue en una oficina en Santa Mónica, en la bahía, a unos metros del mar, éramos entre 10 y 15 personas en la sesión. Gente de diferente procedencia a la que intentaban motivar a tomar alguno de los cursos. Uno intensivo y otro más largo y costoso. Yo no llevaba mucho en LA, y temía gastar más de lo que podía. A pesar de su deseo de mantener al mínimo sus gastos, Lucas estaba interesado en hacer amigos y sobre todo, relacionarse laboralmente, pues en su opinión, una de las cosas más interesantes era que había gente involucrada en cine y televisión, a alguien que Lucas se desenvuelve. Esclavas sexuales fue en el 2015 cuando comenzó a correr el rumor de la existencia de una especie de harén con aproximadamente 20 mujeres regido por un sistema de esclavas y amas. Las segundas reclutaban a las primeras con el fin de ser esclavas sexuales de Kiss y realizar labores forzadas para The Vanguard, como se autonombró Ranieri. Kiss Ranieri, líder de Enxim se hacía llamar The Vanguard, Foto, Music, Los Host eran gente joven y guapa, de alrededor de 30 años. El speaker era un tipo que había tomado ya los cursos, y aseguraba que gracias a ellos se había superado, dijo haber tenido una especie de discapacidad motora que superó gracias a la disciplina y concentración transmitida por el curso. El apasionamiento de los cursos rayaba en lo religioso. No dudo que él fuera una buena persona a la que le había funcionado, pero era evidente que era un reclutador, material para el chantaje para entrar a dos, nombre del grupo ultra secreto. Las amas, encargadas de recluir a la esfera más oscura y secreta de Ranieri, pedían que las aspirantes a esclava, usualmente mujeres de entre 30 y 40 años, entregaran fotografías y videos de ellas desnudas, como garantía de que no abandonarían o hablarían de la existencia del culto. Emiliano Salinas y Chris Ranieri Foto, Aristegui Noticias Hubo un momento bonito en el que hicieron una dinámica, no la recuerdo muy bien, pero hablabas de tu plan de vida. Había una especie de calidez, parecía que en verdad se preocupaban por mis sueños y metas, ese momento me hizo dudar. Pensé bueno, puede ser un grupo de amistades, puedo venir un par de horas los lunes, relacionarme con la gente que me caiga bien y estar a una distancia prudente del apasionamiento, si no me gusta puedo simplemente dejar de ir a postrofe punto estrella de televisión acusada. Quizá la reclutadora más famosa es Alison Mack, quien interpretó a Kloé Suyivan en la serie Smyville. Ella es acusada de conocer la verdadera naturaleza de NXIVM y ayudar a reclutar mujeres con fines sexuales. La actriz detenida casi un mes después que Ranieri podría enfrentarse a 15 años de prisión. Alison Mack, acusada de tráfico sexual, es conocida por su actuación en Smyville. Foto, de la ofirme todo iba bien, pero al término de la dinámica, llegó un momento en que entre el speaker y uno de los hosts, que era pareja de Indy Oxenberg, dijeron algo así como levante la mano a quien le gustó esto, la mayoría la levantamos. Después pidió que la dejaran arriba quienes iban a firmar y yo la bajé. No quería tomar una decisión precipitada, que pudiera dejarme sin dinero. Piel quemada la existencia de dos y la participación de Mack salieron a luz luego de que Sarah Edmondson, quien había sido seguidora de NXIVM por más de 10 años, denunció haber sido marcada debajo de la cadera, con un cauterizador que grabó a fuego y hierro, las iniciales de Ranieri en su piel. Tras conocerse este hecho y profundizar en su sistema de reclutamiento, NXIVM comenzó a ser considerada una secta, tal como declaró Catherine Oxenberg, ex actriz de Dinasti, quien culpa a la organización de haber manipulado a su hija, Indy Oxenberg. Las integrantes de dos eran marcadas con un cauterizador. Foto, semanal dijeron que si firmábamos ese día, habría un descuento. La mayoría había bajado la mano, todos parecían querer pensarlo. Al acabar la sesión, todos mis conocidos estaban serios conmigo. El novio de Indy me preguntó, apóstrofe, ¿qué precio le pones a tu vida, tus sueños, ilusiones? No tiene precio, entonces ¿por qué no pagas el curso? Yo aún tenía que pagar trámites gubernamentales, y cosas así, eso era lo que realmente me impedía entrar al curso, por lo que él quedó de enviarme un mail con la información de los pagos y prometió respetar el descuento unos días más. Miembro de la realeza, involucrada otro de los nombres famosos en esta historia, es el de Indy Oxenberg, nieta de la princesa Elizabeth de Yugoslavia. En diversas ocasiones su familia ha declarado que ella sufrió un lavado de cerebro, Elizabeth de Yugoslavia, Catherine Oxenberg e India Oxenberg en 2004. Foto, el español fueron sentimientos encontrados, no me gustó la sensación de no vas a firmar, ya no nos preocupas, no somos cálidos contigo, un par de ellos eran poco más que conocidos para mí, y súbitamente habían cambiado su actitud hacia mí. Aún así, me quedé pensándolo, incluso lo platiqué con mis padres, los tres pensamos que podía ser interesante y útil, además de bueno para relacionarme. Le respondí en ese mes, pero no contestó mi correo de inmediato. Tris de Star Wars advierte sobre dos para Catherine Oxenberg, la confirmación de que su hija India estaba involucrada en algo peligroso llegó a través de Bonnie Piese, quien interpretó a la tía de Luke Skywalker en los episodios 2 y 3 de Star Wars, Bonnie, que abandonó el grupo meses antes, contó a Catherine la existencia de dos, a donde pertenecía India. Según relató Catherine a la revista People, Piese le dijo que debía salvar a su hija, necesita salvar a India. Bonnie Piese fue parte de Exibon durante varios años, al igual que su esposo, el director de cine Marc Vicente. Bonnie Piese, actriz de Star Wars reveló a Catherine Oxenberg la existencia de dos, foto, total y cool pics unos meses después fui a una sala de proyección a dos cuadras de la oficina en donde fue la plática. Me tocó ver un documental que hicieron sobre la paz en México, se llama Encender el Corazón. Este documental de Marc Vicente, me hizo darme cuenta que había una especie de veneración hacia esta persona, Ranieri. Más que hablar sobre las historias de los mexicanos, la violencia y sus posibles soluciones, era sobre este señor como alguien que era la solución para nuestros problemas como mexicanos, eso me hizo caer en el desencanto. Poco después detonó la historia de abuso y supe lo que estaba detrás. Documental sobre México Propaganda de Ranieri hace un par de días, el equipo de Carmen Aristegui publicó una investigación en la que dio a conocer que el movimiento INLAQ por la Paz AC, coordinado por Emiliano Salinas, utilizó donativos de la organización, para financiar la filmación y promoción de la película Encender el Corazón que dirigió Marc Vicente. La película pretendía, mediante las técnicas del ESP, despertar a los mexicanos de su apatía ante la violencia y la criminalidad pero en realidad era material que difundía las ideas de Ranieri. Marc Vicente fue el director a cargo de Encender el Corazón, cinta que publicitaba Ranieri. Foto, in del concepto, debo aceptar, tenía su encanto. Tras bambalinas se comentaba que había fiestas a la que asistían celebridades, miembros de cine y la televisión, era evidente que no eras invitado hasta suscribirte. Solo eran fiestas para miembros del grupo, un privilegio para hacer networking que no estaba abierto a todos los demás. Cortarlas Marc Vicente aseguró en una entrevista con Leon Krause para Letras Libres, que la última proyección de Encender el Corazón fue poco antes de enterarse de la existencia de dos. Momento en el que tras confrontar a Ranieri, decidió abandonar, junto con Bonnie, cualquier tipo de relación con Xim. Sin embargo, al igual que India Oxenberg, muchos miembros de la secta se niegan a aceptar que Ranieri sea culpable y que ellos hayan sido manipulados. India Oxenberg India Oxenberg Durante un viaje a la CDMX Foto, Facebook India Oxenberg Entre las personas con las que convivía ese día, estaba India. Me parecía una persona muy dulce. Se veía que estaba muy comprometida con el grupo. También se veía que quería mucho a su novio. Veía la admiración en sus ojos. Fue la única que de principio a final se portó cálida y cordial conmigo. Una mujer muy tierna. Fue triste saber que estaba inmersa en dos. Me parece una persona delicada y buena, de esas personas que no se empoderan por ser ricas y poderosas, sino que quieren ser generosas con el mundo. Quizá fue por eso que lograron reclutarla. Para Lucas, los reclutadores en Xfin detectan quién está en un momento vulnerable, o quién es lo suficientemente ingenuo para ser convencido. Cree que en realidad los miembros y reclutadores en su mayoría, actuaban de buena fe, convencidos del cambio que podía hacer Xiv Miesp en sus vidas, coña del formato de inscripción al programa EtoDESP recibido por Lucas. Lucas tras las denuncias presentadas en su contra, y derivado de una investigación del FBI, el pasado 25 de marzo Kish Ranieri fue detenido. El arresto se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco y posteriormente se realizó su traslado a Texas. De ser encontrado culpable, podría enfrentarse a una pena que va de 15 años en prisión, a cadena perpetua. Kish Ranieri en el interior de una patrulla, tras ser detenido en Jalisco. Foto, Frank Report con la caída de Nxiv Mies Ranieri. Los contactos que habían invitado a Lucas a unirse, cerraron, desactivaron o simplemente dejaron de usar sus redes sociales. Emiliano Salina dio por concluidas sus actividades con ESP y se deslindó de cualquier vínculo con The Vanguard. La última publicación en redes sociales, hecha por India Oxenberg el 19 de octubre del 2017. No ha habido actividad en sus cuentas desde entonces. Podría interesarte. Detienen en México al líder de una secta que marcaba a mujeres como ganado. El líder de la secta Nxiv Mies tiene un harén de actrices a quienes marcó con hierro caliente. Víctimas marcadas en la secta Nxiv Mies celebraron la detención de Kish Ranieri. El líder de la secta Nxiv Mies